Muy buenas a todos, a la Blaseta y estamos en Hyrule Warriors Definitive Edition, episodio número 15. Vamos a continuar. ¿Dónde lo habíamos dejado? Nos habíamos quedado en la batalla contra el mal en el epílogo y vamos al templo de las almas. Estamos limitados con Link, como ya sabemos, y lo primero que voy a hacer, más que nada, es ir a la tienda de insignias, porque a lo mejor hay alguna insignia de Chachi. En este caso, pues mira, me voy a poner esta, que es la de guardia, y esta es que la de especial se llene más rápidamente, que a mí me da un poco igual, sinceramente. Sin embargo, prolongar los efectos del poder mágico tampoco está mal del todo, y esto es añadir una segunda barra de ataque especial, que tampoco está nada mal. A ver, un segundito. A ver, en cuanto a defensiva, esta está guay porque es doble poti, y me permite también lo del primer ataque que reciba, ¿vale? Y además voy a añadir esto porque ya tengo varias escamas de disalfos. Y total, como vamos a estar pegándonos con el Link, aparentemente en este par de episodios, pues cuanto más le demos a él, mejor. Y venga, voy a hacer esto. O sea, no me hace mucha ilusión porque total, es por los poderes y esas cosas, pero... A lo mejor es el tiempo que aumentas una barbaridad. Yo creo que no, que va a ser una tontería, pero bueno. Los materiales estos no son muy difíciles de conseguir, así que pa'lante. Vale, perfecto. Sale de entrenamiento, tenemos 22.000 rupias. Pero no lo podemos subir. Por otra parte está la armería, donde tenemos habilidades. Y en este caso, me gustaría pelearme con un cetro ahora. Así que voy a mirar los cetros que tengo. Tengo corazones, fuego y esto. Esto me imagino que me cuesta 50.000, ¿verdad? Revelarlo, digo. Sí, 50.000, es que madre de lo más hermosa. Hostia, 100.000... O sea, que tengo que... Se desbloquea tras combinar el poder de todas las armas. Combina todas las armas de categoría plus. ¿Qué? No entiendo. Vale, enemigo que debes... Vale. ¿Y esto qué es? Se desbloquea tras combinar el poder de todas las armas. Combina todas las armas de categoría plus. Pero, ¿cómo que todas las armas? No lo entiendo. No entiendo un carajo. Vale, pues en ese caso yo creo que vamos a seguir pegándonos con la espada maestra, ¿verdad? Me permite elegir lo que quiera. Me quiero pegar con un cetro. Y ya que estamos, me voy a pegar... Bueno, es que con este son 5.000 enemigos. La espada maestra es que tiene 300 de daño. O sea, ¿por qué iba a pasarte la espada maestra? En fin. Vamos allá. La espada maestra es que se convirtió en la espada maestra de la espada maestra. La espada maestra era invencible mientras la espada maestra estaba en sus manos. De pronto, le permitió la desconfianza de desconfianza a su juventud, corregando la cabeza hacia hordas de enemigos. Sia había estado esperando por la espada maestra de la espada maestra, diera la oportunidad de golpear. Y cuando los dos lados se batallaron, los ojos no conocidos se miraron de las sombras. Y luego tenemos a todos los capitanes Goron porque, en fin, marchamos con Goron esta vez. Vamos a comenzar la batalla. Qué bonito este sitio. A ver, sí, no, es bastante bonito, la verdad. Esto ya, bueno, en fin. Me da como un poco de uff, de cosita que esté así. Esto, ¿sabes? Pero bueno. Siento que pegó más rápido, pero puede ser cosa mía, ¿verdad? Me imagino que es cosa mía. Ahora sabemos que por lo menos podemos guardar un especial o algo así. Igualmente siempre, de siempre, los conseguimos muy, muy rápido, los especiales. Así que me da un poco igual. Toma las bastiones y anula sus vínculos. Vamos allá. Estaba separándome, pero vale. Vale, uno menos. Consigo un arma. Vamos a cargarnos a este. Vale. Tenemos que tomar los bastiones. Vale, vale. Entiendo. Bien, bien, bien. Me parece esto un maravilloso videojuego, ¿eh? Voy a tirar uno de estos. Vale, pero claro. Hay que cargarse a los giftos ignios estos. Y además me dan cositas. Que eso siempre me renta. Dale, material. Gracias. Pesados son los giftos. Me parecían pesadas. Si no querían optime, me parecían pesadas aquí. Vale. Pues el bastión es mío. Este material también es mío. Tiramos un especial por aquí. Y este material también es mío. Siguiente. Joder, sí que tengo tiempo para pegarla a este. Vale. Tenemos esta cosa. A ver, que lo de los bastiones ya lo sé. Que es lo que estoy haciendo. Dame esto. Vamos a acabar con este. Vale. Un par de ellos en apuros. No puedo dar órdenes más que a Darunia, me imagino, ¿no? Este bastión creo que no hay que pillarlo, pero bueno. Pa'lante. Por cierto, lo que estaba hablando, ¿vale? Que dije, me acabo de ver un tuit y tal con la Keylight del gato. Vamos a ver. El rollo de la Keylight y del gato es que me parece excesivamente caro. Y me dirán, bueno, pero es que Zeta, es que eso no es un producto hecho para cualquiera, sino que es para los streamers más tochos. Los del gato tienen una cosa que me gusta un montón, que es que tienen ideas cojonudas. Es decir, lo del camlin, que es una idea cojonuda. El streamer, que es una idea cojonuda. Todo en general. Me parece que son muy buenas ideas, pero no las hacen accesibles nunca. Son muy caros. Todo lo que hacen es muy caro. Y vale, a lo mejor estamos acostumbrados ya a que la capturadora te cueste 150 pavos. Pero 150 pavos por una capturadora es bastante caro. Y lo digo yo, que quiero decir, tengo el stream deck y tengo el grande, no el pequeñito precisamente. No solo es que tenga el stream deck, sino que también tengo la capturadora, la HD60S, que además es más cara que la HD60. Pero, joder, por eso mismo incluso me puedo quejar. Quiero decir, de hecho es que no quita. No sé, no es argumento decir, pues no te quejes que tú lo compras. Yo que sé. Es que si no me compro esta capturadora, pues no me compro ninguna. ¿Sabes? Bueno, pues es que hay avermedia. Bueno, pues sí, de puta madre. Pero sé que esta es la que mejor funciona. Pero por eso mismo, casi que me veo forzado a tener que pagar esa pasta. La keylight directamente me parece una broma. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo tengo dos lamparitas LED de mierda de estas blancas. De luz blanca. Y con eso soy muy putamente feliz. Vale, y me podrán decir, bueno, pero Zeta, eso eres tú. Porque a la mayoría de streamers tocho, pues ese par de lamparitas no les serviría para nada. Genial. Y por cierto, esta parte de lamparitas a lo mejor me costaron entre las dos 25 euros, puede ser. Entonces, vale, entiendo el rollo, ¿no? Pero... Es que ni siquiera las white box estas, ¿vale? Que eran las luces estas cuadradas. No sé si se llaman white box o qué, pero juraría que era algo así, ¿vale? Ni siquiera esas luces son tan caras. Que yo me acuerdo de estar mirando y que, joder, tampoco ascendía a 130 pavos. Al menos que ellos recuerden. Me puede estar equivocando perfectamente, ¿eh? Así que no sé, o sea, como que lo veo muy exagerado, tío. Y que además es una luz que lo que hace es poder manipularla. Y eso mola, por cierto. Y entiendo que yo que sé, que te vayan a cobrar más por poder cambiar la... Cambiar la luz desde un programa. Tiene rollo con stream deck y tal. Pero al mismo tiempo es como, pues ya ves. Quiero decir, con que, ¿sabes? Yo hago así y bajo la luz. O hago así y la subo y ya está. Es súper fácil. Y la lámpara no costó más de 20 euros, ¿sabes? Y esta es una lámpara relativamente, que yo dije, bueno, relativamente cara. Joder. Que hace como tres cargas este ataque, tío. Así que me resulta raro, cuando menos. Que sí, que tienes este rollo y que el calor y que no sé qué. Es como el croma. El croma del gato es una idea súper guapa, pero son 150 pavazos. 150 pavos por un croma, que además generalmente ni siquiera está en stock. Es como, uff, qué dolor. Y entiendo lo del stock, quiero decirlo. Lo digo un poco en plan meme, ¿vale? Pero... Joder. Es que es una exageración, es una salvajada. Una tela de croma te cuesta 20 pavos. Y si además quieres el rollo de las pinzitas y tal, pues a lo mejor te cuesta 40, 50, ¿eh? O sea, no más, literalmente. Que te hagan pagar 150, ¿por qué? Porque es un rollo hidráulico. No sé, me parece una puta salvajada el precio. Y la keyline me parece que ni siquiera es tan buena para lo que da, no lo sé. Los débiles piensan que las espadas lo son todo, pero solo un necio creería algo así. Arrogancia, ego, orgullo. La oscuridad que alberga tu interior será tu perdición. Me tengo que enfrentar a un link oscuro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto no se ha hecho nunca! ¡Guau! No sé, como estoy diciendo, el rollo de... Ni siquiera es tan fuerte este bicho. ¿Qué coño? No sé, que entiendo el rollo del keyline, entiendo qué propósito tiene, entiendo las ventajas, entiendo lo del croma, entiendo el camlink, el string deck, lo entiendo, ¿vale? Y entiendo que son cosas muy únicas, pero es que precisamente creo que están caros porque son cosas únicas. Y casi que te venden... Es que venderte un par de lámparas a 200 pavos, ¿pero dónde hemos llegado? ¿Sabes? Que es un par de lámparas que sí que iluminan y todo muy guay, pero qué exageración, tío. Pero no sé, a lo mejor es cosa mía nada más, ¿eh? Y no es una crítica en plan hiperdestructiva del gato, que quiero decir que... Mira, en cierto modo lo entiendo, es una empresa, hacen lo que hacen, ¿sabes? No lo estoy justificando porque ya saben lo que pienso de estas cosas, pero... Pero bueno, es que si no es el gato, cualquier otra empresa va a poner muchísimo más precio del que verdaderamente es o lo que sea, ¿no? Así que en este caso, pues mira, hacen lo que hacen todas las empresas y como para estar fijándose en eso. Criticable, sí, pero criticable de forma global y no solo a el gato. El gato, no sé, es otra empresa más y ya está. Hola, ¿qué tal? Videojuego, puedes dejar de hacer estas cosas, por favor. Que tiene una manía... En serio. Ahora no puedo atacar. ¿Por qué no puedo atacar? Zelda ha huido. ¿He perdido? ¿He perdido? Ah, las tropas... Vale, vale, vale. O sea, que ha llegado ganando el fito del rollo. Vale, eso tiene un poco más de sentido. O sea, pero... No, pero espera. ¿Esto ha sido una derrota por mi culpa o ha sido una derrota porque está planificada en el videojuego? No lo entiendo, ¿eh? Ok. ¿Y dónde estaba Zelda como para morir? No entiendo. Es que no he visto ningún mensaje al respecto de... ¿Zelda está en peligro o algo así? Menos mal que tiene puntos de control en el videojuego. Bueno, whatever. Lo que estoy diciendo es que... En fin. Que no se le puede echar la culpa a el gato más que como se le echa al resto de empresas principalmente, ¿no? Pero sí que es cierto... Bueno, esto ya lo he visto. De hecho, voy a soltármelo. Vale, muchas gracias. Pero sí que es cierto que... Joder, es muy putamente caro para un par de... ¿Lo he vuelto a perder o cómo va el tema ahora? Pero... ¿Qué hago, tío? ¿Y por qué muere Zelda exactamente? ¿Videojuego? Vale, no sé. Que me explique el videojuego que tengo que hacer, entonces. Porque me está... Trigreando la derrota por... Cada vez que sale Ganondorf. Y digo, bueno, vale. Lo puedo entender. Pero a ver. El rollo es Zelda, ¿no? Vale, pues vamos a donde está Zelda. A ver. Supongo que me da tiempo, ¿no? Creo que no me da tiempo, de hecho. Ah, que Zelda estaba muy tocada. Yo no sé. Yo no he visto eso en ningún momento. Y no sé, estoy flipando. Muy bien. Por cierto, ¿dónde está Daronia? Daronia está aquí, ¿no? No, Daronia está aquí por algún motivo. Yo lo que quiero es que proteja a Zelda. Ya está. Eso es todo lo que te pido, amigo. Vale, a ver. Eso. No sé. Que para mí... No lo estoy diciendo para... Para cargarme el gato ni nada. Quiero decir, el gato hace lo que hace... Todas las empresas, ¿sabes? Pero por eso mismo creo que es criticable. Porque creo que no es una buena práctica, a fin de cuentas. Pero yo tampoco tengo una puta idea de cuánto ha costado hacer esas cosas y tal. Pero no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Qué hay aquí? Supongo que aquí es donde sale la esta, ¿no? Vamos a por los links oscuros. Vale. Aquí hay dos. Sí, hay dos. Vale. O sea, que hay que ir al oeste. El oeste es ahora el punto... El punto este. El punto... El punto este. El oeste es ahora el... El punto en el que van a estar los celda y todo, ¿no? Vale, sí. Yo ahora voy y me cargo a los soldados que te den la gana, ¿vale? Pero primero necesito cargarme a los links oscuros. Muchas gracias. Pero eso no me he cargado. Voy a ir a la derecha. No sé por qué me sale como que he completado la misión. A no ser que se los haya encargado ellos. Vale. Vence al link oscuro, el principal, ¿no? Vamos a acabar con este. Supongo que me dará materiales o algo al menos. Un arma, parece. Acabamos con este. Y ahora sí vamos al centro. La bastión derecha está en peligro. Eso me va un poco igual. Voy a tirar esto. Es muy fuerte la magia, tío. Vale. Acabamos con este. ¿Pueden dejar de aparecer links oscuros, por favor? Sé fuerte, Link. Para ser fuerte debes conocer tus puntos débiles. Vale. Vale. No he entendido la idea O sea, he entendido la idea Pero no he entendido la idea La he entendido como Vale, entiendo La frase, pero no entiendo La aplicación verdadera Pero bueno, da igual A ver, voy a venir para acá Porque Zelda parece estar en un apuro Vale La verdad es que salen un par de bichos buenos Vale, voy a hacer una cosa Ups, que es matar a este Aparecida una escultura Ya sabemos dónde está A la izquierda en el minimapa Vale Bueno, pues vale Yo que venía ahora por él Joder, es que no puedo estar en todo, tío Me lo cargo por el material ya Pero bueno Que no habría tardado nada Pero sabes que es eso No puedo estar en todo Igualmente el poder Me da bastante igual Voy a conquistar la rosaleda azul ¿Sul? Sur No sé hablar Hoy no sé hablar Vamos a pillar esto Es algo tan grande Para una maldita escultura dorada ¿Sabes? Vale Sí, pero el rollo de Zelda Vale Y a los demás Bueno Ese a los demás No sé yo, ¿eh? Yo voy a intentar capturar esto Cubre la retera de las tropas Así Vale Esa misión es secundaria Y esto me da un cofre Un cofre que no es especial Porque ven que es marroncito Y solo me da rupia Solo me da rupia Madre mía Uy, está ganando el Funky Hola ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Que se te va? ¿Subnormal? ¿Que no? ¿Que no te pases conmigo? Que tengo la espada maestra Destructura del mal Y de todo lo malo En el mundo Como el fascismo Muera ese señor Ganondorf ¿Qué, me ha bajado algo o qué? Ya, que he acabado con él Ya está Guau Guau Amigo Debes vencer a Ganondorf ¿Tú crees videojuego? Vale, vale Pues nada He vencido O sea, que no se podía huir O algo de eso Supongo que por aquí No se podía huir Ni nada La espada de estructura del mal Es igual No puedes hacer nada Para alejar las tinieblas Todavía tenemos que O sea, todavía hace falta Creo que un par de capítulos Uno en el que nos carguemos así Y otro en el que nos carguemos A Ganondorf ¿Verdad? Algo así debería ser El videojuego Si no Quizás si Se haga demasiado largo O algo No lo sé Solo dejar ver Esta cinemática Ok Me voy a poner por aquí Bueno, da igual Siempre me olvido De que aquí da igual Porque no hay ropias Ni nada Bueno, una hoja de vigoron 180 Combo 2 Agua plus Experiencia plus No está nada mal Ballestas y lianas Combo 2 Combo 5 Corazones plus Otra hoja de vigoron Combo 2 Combo 3 Experiencia plus Espada divina 88 Combo 5 Bellestas básicas De 96 Pañuelo de Link Gran escudo Mobling Cenizas de Equipto Innio Un guantelete de Ganondorf 3 botas de Links Y un par de cositas de bronce Que no me voy a poner a leer ahora Esta ilustración Si que creo Que es la que ya Debería darme La mejora de la tienda Vale Has conseguido 12 fragmentos De ilustración El bazar ha subido de nivel Consigue 45 más Para llegar al siguiente Y las pociones son más eficaces Hay elixires nuevos En la tienda Muy bien Vale En este caso Su forma real Que es lo de la joven de verde Hay una señora ahí arriba Que no tengo ni puta idea De quien es Porque un personaje jugable No parece ser A no ser que sea Sea con otro Diseño o algo Porque O sea Hablo de eso Que está ahí arriba A la izquierda Que está encima de Lincoln Pues no sé Aquí no estoy O sea Puedo jugar Con quien me dé la gana Y en este caso Si que pondré a El personaje que quiera Que probablemente sea Impa Porque me mola bastante Pegarme con Impa Pero primero haré Lo de Lincoln En teoría Vamos a lo hacer rápido Y Aquí no tengo nada Aquí nada Y aquí nada Vale Vamos a ver Porque lo siguiente Es subir estos niveles Más bien Esto está muy muy bien Horquilla de lana Interesante Y mi idea principal Es subir a Impa Que lo voy a hacer ahora Porque tengo tiempo Más que nada La subo al 20 Me vale ¿Cuánto me queda de pasta? 19k Vale Voy a las insignias Vamos a aplicar Primero las ofensivas Que en este caso El punto débil Está bastante bien De defensivas Me voy a poner Lo de las potis Y tengo el de oscuridad Así que me voy a poner Agua Y trueno Luz no Porque es que nadie Pega con luz En este videojuego Así que yo que sé Y ahora las de apoyo Esto da exactamente igual Vale En la tienda de elixir Es que tenemos A ver Armas 1 Armas 2 Obtienes armas Con más rango Elixir estrella 1 y 2 Derranura 1 y 2 Obtienes armas Con más ranuras Vale Ataque elemental Obtienes armas Con habilidades Ataque elementales De duelo De botín De KO Permite atravesar La defensa del enemigo Y consigues más puntos De experiencia Elixir de punto débil Es más fácil Bociar el cono De punto débil De aquí El mejor es el de experiencia Lo que pasa Que necesitas 10 materiales de plata Y además 10.000 rupias Lo cual es bastante Bastante caro Sin embargo Los materiales Se pueden farmear Relativamente sencillo Si te pones Materiales plus Porque aquí estoy viendo Que no hay nada de materiales Y las rupias También con rupias plus O algo así Así que tampoco Es tan caro Lo que pasa Que necesitas farmear Vamos a mirar Las armas Que tenemos aquí Porque tenemos exactamente Una con 180 En ese caso Es que tengo agua plus Experiencia plus Y combo 2 Que me parece Que está bastante bien El combo 2 es YX Si no me equivoco Lo voy a hacer así Por ejemplo Porque es que no me deja verlo Si YX Que no me parece Tampoco la gran cosa Pero bueno Está bastante bien Vale Pues para el próximo episodio Igualmente vamos a ir Con Ninkel Que la podríamos subir También de nivel Subirle las insignias Esto está bien Porque son combos Este es el normal Y aquí falta Una pieza de coraza De Gorong Eso es bastante fácil De pillar En verdad Poder mágico Me gusta más Tenerlo mejorado Que esto Esto está bien Pero Especialmente Esto está bien Porque puedo utilizar Dos especiales Que hacen bastante daño Pero me Vale Y en este caso Voy a subir esto El de fuego Vale Justo Debí utilizar El de oscuridad Pero bueno En fin Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao